Antisonante agarrón entre Córdoba y J. Fernández. Congresista de la Alianza Verde se refirió a la senadora petrista como amiga de las par e íntima de Chávez. Reacción política, el nuevo siglo. El senador de Alianza Verde, J. Fernández, respondió a los insultos recibidos recientemente por sus interacciones con trinos en X que ofendían a la congresista del pacto histórico María José Pizarro. Como se sabe, muchos fueron los congresistas que salieron en defensa de Pizarro y el repudio a Hernández, siendo la senadora petrista Pia Córdoba una de ellas. A fin de cuentas, J.P. sí es un HP público Córdoba, sin hacer mención a Pizarro, aunque muchos de los usuarios de la red social aseguraron que el comentario hacía referencia al caso. No pasó mucho tiempo para que J.P. Hernández reaccionara al insulto de Córdoba. Calladitos los petristas y politiqueros del pacto histórico, destacó Hernández. Arno Averning, una réplica al comentario que hizo Córdoba en su contra. Para ellos, no es violencia política que la amiga de las FARC, íntima de Chávez, hermana del delincuente extraditado y la que próximamente iría a la cárcel, no pare de decirme HP. Ahí sí, no dice nada a los hipócritas, publicó el senador de la Alianza Verde. Anteriormente, Hernández había retractado ante la ola de insultos en su contra. Rechazó los insultos a Pizarro. Sin embargo, me permite aclarar que no es cierto que esos fuertes insultos hayan sido reposteados por mí. Mientras tanto, Pizarro también contraatacó. El senador JP es el típico machito. Está convencido de que lo masculino es posar de malo. No reconoce la violencia que ejerce. En sus videos corta, pega y cuadra a su acomodo. Manipula las palabras para justificarse. Sépalo. A mí usted ni me calla ni me asusta. La fortaleza está en la ética y los argumentos.